Hola, buenos días. Soy Astur. Vamos a hacer un vuelo no usual por mí. Es un vuelo en la parte de Canadá, Estados Unidos, tenéis al fondo la ciudad de Toronto, que es desde donde vamos a salir. Luego os contaré un poco cómo es esta ciudad donde he estado hace, bueno, unos cuantos años. Voy a repetir un vuelo hecho aprovechando mi estancia en la zona. Aproximadamente hace 15 años, más o menos, en fin. Bueno, vamos a salir de aquí, de Toronto, nos vamos a ir al aeropuerto internacional de Buffalo, pasando por, visitando las cataratas de Niágara. La salida será de Toronto, vía Hamilton. Cogeremos hacia la izquierda, hasta ver Niágara. En el sur, pediremos permiso en el aeropuerto y aterrizaremos. Bueno, ya vamos. Pogito pa'có. Pogito pa'có. No. Sí. Sí. Está dando la tele que en los Asuna no puede jugar Champions. Muy bien, bueno estamos ya arrancado. Bueno, esto... Vamos a volar en esta dirección hasta aquí, hasta Hamilton y luego cogeremos aquí. Aquí está Niágara, sobrevolaremos Niágara y iremos a abajo. Ponemos el pitot, ponemos unas luces y vamos a pedir permiso. ¡No! ¡Ground Aster 099, ready to taxi south, departure. Aster 099, road Aster, runway 8, via Spear Circa, using taxiway Alpha. Aster 099, road Aster 099, road Aster 099, road Aster 099. גena CC por la TV . Aster 099, road Aster 099, rail Vice 3 , Speaker 2 , buen vehicle serial alongside . este es un aeropuerto muy chiquitito solo para vuelos locales los pueblos internacionales están en el aeropuerto internacional de toronto bueno esto tiene ganas de no sé por qué nos manda tan lejos aquí está la el muelle de toronto la última vez que estuve fue en el mes de febrero y estaba totalmente congelado los barcos estaban varados recuerdo que la temperatura rondaba los 15 bajo cero bueno ya estamos vamos a ver no sé por qué vamos a ver cómo se ve toronto vamos a intentar hacerlo totalmente manual estamos en el aire flash photo after 099 continue for south departure Seguimos en la tensa Bueno, se ve bastante bien La ciudad de Toronto es muy particular La parte comercial está bajo tierra Tiendas, restaurantes No hay... En las calles no hay aceras Porque la gente no... Circula por superficie Si te vas en coche Parking Y... A su suelo Por tener tienen hasta calefacción En invierno Bueno, aquí tenemos Toronto, Circuli Artele Y ahí cogiendo... Ringo Sur Y ahí... C37 Vamos a intentar volar sobre esta altitud que son unos 700 a 2000 pies Estos son los primeros edificios que veis viniendo de Niágara por carretera antes de entrar definitivamente la autopista es lo estáis viendo a mi derecha es de cemento muy ancha muy amplia y bordea todo el lago muy amplia y 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 Intercept 36R localizer FEDX 147 heavy, air force 1 o'clock and 1-0 miles FEDX 147 heavy FEDX 147 heavy, clear visual approach, runway 36R maintain 1709 toward greater to a 5 mile final FEDX 26R 178 greater to a 5 mile final FEDX 1366, turn right heading 330, intercept 36R localizer, have a turn airport at 1 o'clock and 2-0 miles FEDX 30, intercept 36R localizer, right level flight FEDX 1366 FEDX 1366, this height, FEDX 1366 FEDX 21 heavy, air force 1 FEDX 147 heavy, traffic off the left, going to the left at 3000, ahead of DC 10, contact tower 119.7 FEDX 147 heavy, number one FEDX 147 heavy, safety off the left, going to the right at 7, 4 or the left, going to the right, FEDX 148 heavy, speed off the left, going to the right, going to the left FEDX 147 heavy, air force 1 o'clock and 1-6 miles FEDX 147 heavy, air force 1,0 miles FEDX 147 heavy, air force 1, 1-0 miles Estamos bajando a 1500 De no estar muy altos a la llegada de Niel Toronto Center on 128.275 Going to 128.275 Aster 099 Toronto Center Aster 099 1,700 feet After 099 Toronto Center Altimeter 29.98 continue as planned La urbanización y el método de construcción en esta zona es muy particular Totalmente son todos rectángulos Calles paralelas y transversales Nada mas Si os dais cuenta no hay No hay curvas, es todo recto Lo veremos Cuando pasemos por encima de Tonaguan A mi me llamaba mucho la atención A parte de que Es muy fácil orientarse en un Ya que no das vuelta A partir de 13.73 A partir de 13.73 Hebreo en 4,000 A partir de 13.73 A partir de 13.73 Y ya queline Bueno Ya estamos... A partir de 099 contact Buffalo approach On 126.5 Good day A partir de 13.49 Going to 126.5 Aster 099 Buffalo approach Aster 099 1,500 feet 1,500 feet 1,500 feet 0,900 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 ENS Well, here is ... NEEDAR Is a little far back ¿Qué es lo que pasa? Subimos Yandano es de Autovía Estamos pasando por encima a un centro comercial Pero esto abrimos Tiene un cerrante Y pica las alitas Pacantes, medio picantes y muy picantes Es decir, mexicanos encantados El caso es que Casi te da igual Pedirlas de una manera o de otra Todas pican como rayos Bueno, ya se va viendo bien Lo que es Niebara Vamos a ver como cogemos la entrada 6, 13, 23, you're following the heavy 7, 60, 70, 12 o'clock in 6 o'clock Ok, we got him inside, where's the load at 1,000? Roger, he's at 3,000, I'll give you a turn shortly Copy 0, next up 36 right localizer on the turn airport 1 o'clock and 1, uh, 4 miles 10, 1000 miles, less kind of nausea Skate, here we go Fedex 1289, cleared original approach for only 36 right maintain 19 or 09 o'clock greater till emotion medical condition 19 or greater to admit ¡Gracias! Este es el lago de Sira Danbek y aquí vamos a coger el cauce de Niágara muy bien bueno, ya lo estamos viendo, vamos a... bueno, aquí tenemos la central térmica del estado de Nueva York espectacular y he estado dentro de sus instalaciones no sé si que estábamos encima no es así creo que la hemos dejado atrás porque estamos ya en Niágara esta es la entrada de... de Puente Elfa, entrada de la Niágara justo donde se pasa de... el estado de Nueva York a Canadá aquí ya tienen... la ciudad de Toronto, la entrada está... con sus atracciones la mano derecha aquí he estado yo... más de una hora parado por el problema nos pasa por el... esta zona muy bonita muy bellada aquí justo debajo, bueno, se ve un barquito y aquí está... donde se sacan las entradas aquí a mano derecha esto es un restaurante que gira en la parte de arriba y aquí justo a la derecha pues ahí están las cataratas este es un aparcamiento en la parte de... de Estados Unidos que da lugar a un... centro... bueno, al aire libre eso es para comer vamos a dar una vuelta y aquí están las cataratas en la parte americana que es un mirador muy bonito desde aquí tengo... varias fotos aquíadas esta es la catarata americana más pequeñita aquí está el casino pero todo... pertenece a Estados Unidos bueno, vamos a ver... lo que contábamos antes que es la presa... la central térmica... americana este es un... un centro de... bueno, de comida... un centro turístico aquí está... un centro de energía que... ah, ya lo... lo estoy viendo bueno, tenemos el centro de fuego para los niños y ahí al fondo tenéis la... la central térmica bueno, esta central proporciona... energía eléctrica... para todo el... estado de Nueva York aquí hay unas... torres... que no se ven sale... toda la energía es un... mirador es un... tiene unas... cristaleras bueno, ya estás... abajo... aquí ya... has entrado... dentro de la presa bueno, esto es... no, aquí ya se... ya se... que ya os decía aquí ya se nota... aquí ya se nota... a la pequeña... aquí a mí lo da... a Leona... la gata de la casa... la gata de la casa... bueno... bueno... vamos ya... a dirigir hacia el sur... la gata de la casa... vamos a ver... la gata de la casa... a la gata... la gata... la gata... la gata... la gata... ¿Qué es lo que pasa? Aquí está el paso de donde se cruza Niágara, viniendo de la parte de Tonagüena Parangoisla Aquí al fondo estamos viendo el páfaro, la ciudad Y nada más cruzar la Gran Isla Este paso también es espectacular Bueno vamos a coger hacia Tonagüena ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a entrar por aquí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? FedEx 1293 contact Tower 119.7 Have a good night FedEx 1293 Have a good night FedEx 1293 FedEx 1293 FedEx 1293 FedEx 1293 FedEx 1329 FedEx 1329 ¿Qué es lo que pasa? FedEx 1329 ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir a la zona Wendam Esto es la zona Wendam ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, dejamos la... ...la gravisla ¡Gracias! 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 ¿Qué es esta zona? ¡Gracias! Esta zona de aquí Era mi... ...por aquí tenía yo mi residencia, pero no Pues... ...es capaz de... ...más o menos ¡Ah! Aquí hay otro centro ...el vecino del surdo ...el vecino del surdo ...y más salitas de pollo Bueno, al fondo tenemos báfalo Bueno, vamos a ir ...pamento... ...están... 0 decibel, 0-2, wind 1-9-0, F5 Make left, downwind, runway 3-2 Fista 32, 30-0 Venture left, downwind, runway 3-2, Aster, 0-9-9 Fista 32, 30-0 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 Fista 32, 30-0, 0-8-0, back to the downwind 0-8-0, the ahead, runway 3-2 Fista 32, 30-0 Bueno, tenemos que dar la vuelta 59-43, turn right, heading 0-3-0, be a quick turn for space No problem, 0-3-0, Piedmont 59-43 Ok S-261 Heavy, counter counter, moment 8.5, get it? S-261 Heavy, switching tower, get it? Si la vea abierta, si Bueno, vamos a ir a acercar uno más Si la vea abierta, si la vea abierta, si la vea abierta Si la vea abierta, 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 si la vea abierta Aquí hay algo que no sale, no veo Aquí hay unos tanques enormes En todas las ciudades Con los que recogen El deshielo De invierno y llena para tener agua Vamos a ir a la pista Ya no es Ahí es la 5 Y ahora vamos a girar para... 그 abre al intersectional ¿Quédó? Eléa Maintain 3000 Maintain 3000 Aster 09.9 Weg 1 Niner 1 Fife Sent parecer 263IB, contactонд28.5 konge Clear to land runway 3, 2 Aster, 0-9-0-9-0. ¿Puedo dar permiso? Final American 2685, wait out of 6700 for 6,000. American 2685, Philly Pro Trader. American 2685, Philly, are you up? Yes, sir, I thought we checked in, we're at 6,000. American 2685, turn left heading 360, just to maintain 3,000. 360 heading down to 3,000, American 2685. Bueno, esto es chiquibaba. Bender 1170, reduce speed to 170. Speed 170, I'm up here at my left heading. Bender 1170, turn left heading 300, join the 27R Local Agent. Heading 300, join 27R Local Agent. Park 2, reply left heading. Very good already, but American 2685 just started picking up light mixed ice, uh, below 6. American 2685, Roger. And American 2685, uh, most everybody else has been in the clear, uh, as they get near 4,000. Very good, thanks. Tower UConn 5710 is with you, close to an eye left, 4, right. 5710 New York Tower, winds 1205, firmly full right, clear to land. UConn 5710, clear to land, 4, right. 500. 500. 500. United 65, heading into tower, winds 1205, runway full right, clear to land. Clear to land, full right, United 8065, air. 500. 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 Trabajo 1, 2, 0, 5, runway 4, right, clear to land 4, right, right, 35, 47 Bueno, ya llegamos 1, 3, 3, 2 for Aster 0, 9, 9 3, 3, 2 for Aster 0, 9, 9 and 0. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tenemos un DC10 al final ¡Gracias! 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 I don't know if there is one from Bafalo Cargado That is driving Let's go Porto de Bafalo Cargado 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 Controles are disastrous If not They are much more severe than in other zones Okay, 702 flow, still working on the timing to left on D, hold short of D-V 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 One, first on 11 now Ground low, Jazz 910, Bravo short, Victor Jazz 910 ground, taxi, Bravo Charlie taxi, Bravo Charlie, Jazz 910 10914, contact hour, 11835 10914 Well, let's leave there in front I've made out of the image now Ground Air Canada's 2286 heavy with you on shelter 4 for gate 173 Air Canada's 2286 heavy ground low, taxi Delta across runway 338 Delta Papa Delta across 338 Delta Papa Delta across 338 Delta Papa, Air Canada 2286 Air Canada's 2286 Well, it's a little displaced, I'm sorry What a big deal What a big deal What a big deal I've made out of the light We've put D... We've put D... las luces de bueno aquí ya vamos y aquí terminamos gracias 6-9-7 Granolo, taxi tango, cross runway